...marinas, las chicas del merendero Sonrisitas, quienes se acercaron ayer al Consejo Deliberante para protestar y denunciar a la gente de esta reunión, quienes no ayudan al merendero aquí ubicado en Central y Junín, Marte. Bueno, ahora las chicas se van a comentar un poquito de esta situación, de cómo se trata el merendero, cuántos chicos albergan, y bueno, ya te la dejo en línea, está Brenda para hablar con vos, Marte. Dale, perfecto, gracias Nacho. Hola Brenda, ¿cómo va? Marcelo te saluda, ¿cómo estás? Buen día a ambas. Bueno, la que quiera charlar, un poquito, que nos cuente, ¿cómo le va? ¿Tu nombre? Buen día, Marina. Marina, ¿cómo estás? Marcelo te saluda. Bueno, ¿desde cuándo han armado este merendero? Contanos. Bueno, el merendero ya funciona ya hace dos años y medio, vienen bastante chicos. ¿Han recibido, vienen recibiendo algún tipo de ayuda oficial allí en el merendero, leche, cacao, lo que sea? No, todo venía saliendo al pulmón de nosotras, hasta ahora que fuimos al consejo, y ayer ya nos trajeron harina, leche y el cacao. Ajá. ¿Quiénes les enviaron estos productos? La gente del consejo trajo ayer. Ajá. De distintos partidos políticos hicieron una suerte de colecta y acercaron estos artículos allí al merendero. Sí, sí. ¿Ustedes hicieron algún tipo de petición, acción social? Sí, sí, bastantes veces ya. Más precisamente, ¿con quién mantenían contacto allí? Con Mónica. Mónica, ¿cuánto? Por eso. Ajá. ¿Y qué le manifestaba a ella? ¿Les ha entregado en todas estas oportunidades que ustedes charlaron algún tipo de mercadería para los niños? No, el año pasado sí vino, bajó una sola vez en el mes, y este año, en el mes de marzo, nos dio dos hierbas, dos azúcares y dos leches. ¿Cómo dos hierbas? ¿Dos kilos de hierbas? Sí, para todo el mes. Tenemos 30 chicos, hacemos tres veces a la semana. ¿Y dos kilos de hierbas les llevaron? Sí. Bueno, estamos ingresando allí al merendero. Bueno, increíble lo que estamos escuchando, ¿no? Este merendero, ¿qué es? Digamos, es la casa de ustedes un poco acomodada para albergar a los niños, ¿no? Sí, es la casa de una chica que ella empezó con el merendero y después vinimos nosotros a apoyarla porque era ella sola con su hermana. Contame, ¿y los niños son de la cuadra, del barrio, de la manzana, vienen de otros sectores? Y vienen de todos lados. ¿Niños de qué edades aproximadamente? De un año a 13 años, 14. Imagino que no solamente estarán necesitando porque lo que les falta no es solamente el desayuno o la merienda. Ellos están allí también tratando de obtener algún plato de comida, ¿no? Sí, nosotros ya hace como tres semanas comenzamos a hacer los días sábados una comida para que vengan a compartir acá o traigan su bol para que se lleven la comida a casa. Para la casa. Imagino que debe estar complicado para que la gente común, de a pie, les vaya donando todo tipo de artículos y alimentos no perecederos. Se complica un poco, ¿no? Complicado estar en casa como para también acercar allí. Pero siempre hay una mano solidaria que les da una mano, pero está complicado también, ¿no? Sí, la verdad que sí está muy complicado porque primero éramos nosotras y ahora sí tenemos ayuda de gente que también no viene y no apoya, no trae mercadería para que no dejemos de darle la leche a esos niños que realmente necesitan. La verdad que está muy bien que hayas dicho, gente del Consejo Deliberante, cuando ustedes plantearon esta necesidad y esta urgencia, no hayas dicho vos de qué partido político porque la verdad que es lo que menos importa en estas circunstancias, ¿no? Ustedes claramente están con los brazos abiertos esperando donaciones de quien sea para darle un plato de comida, una leche calentita a los pibes. ¿Dónde se las puede ubicar? ¿Dónde está ubicado el merendero? En Central y Junín, en la misma esquina. Central y Junín. Bueno, ahora vamos a tomar así el plano para que la gente pueda ver el lugar y localizarlo bien. Central y Junín de Ostende, allí está ubicado el merendero Sonrisitas, que se ha hecho conocido en estos últimos días por la acción de algún grupo de políticos que, bueno, visibilizó esta situación, ¿no?, de no asistencia por parte de la gente de acción social y como graficaba una de las mujeres recién allí, en marzo de este año, ya hace largos meses, fueron visitados por la gente de acción social llevándoles dos kilos de hierba y dos de azúcar, si mal no recuerdo la cantidad de elementos, ¿no? Este es un llamado a la solidaridad, a todos los amigos que nos escuchan y nos ven, del partido de Pinamar, el merendero Sonrisitas, necesito urgentemente de la asistencia de todos, la ayuda de todos, con distintos tipos de artículos no perecederos, ¿eh? Principalmente leche, cacao, azúcar, harina, ¿pueden ser fideos, chicas? Sí, 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 porque hacemos comida ahora. Para los pibes, bueno. Bueno, planteada esta situación, ¿algún número de teléfono para que las contacten tienen? 2, 2, 5, 4. Sí. 3, 1, 85, 74. De nuevo, reiteralo, por favor, 2, 2, 5, 4. 4, 1, 85, 74. 74, perfecto. Bueno, ya está ahí en pantalla el número telefónico. Reiterá el domicilio del lugar para que la gente pueda acercarse en el transcurso del día. Central y Junín. Central y Junín. Y el teléfono es 2, 2, 5, 4, 41, 85, 74. Gracias, chicas, fuerzas, ¿eh? Seguramente en el transcurso del día va a haber gente que se acerque con algún elemento para los pibes que allí asisten, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por habernos llamado y, bueno, gracias a la gente que también nos está ayudando mucho. Muchísimas gracias. Así va a ser durante el día y los próximos días, para que los pibes tengan su platito de comida. Gracias, ¿eh? Chao, gracias. Gracias. Gracias, Nacho, por acercarnos a esta realidad. Entre todos podemos darle una mano al merendero, ¿eh? Gracias. Bueno, seguimos con mucho más. Hay mucho por contarte en esta mañana. La semana está arrancando a las 5 de la tarde, oficialmente, la séptima Expo Equipamiento Más Servicios. Vamos a estar con nuestro móvil en la previa. Ya los stands, las empresas que se dedican al rubro hotelero y gastronómico, están poniendo a punto sus stands como cada año. Bueno, séptima edición de la Expo Equipamiento Más Servicios 2019. Allí está Karina Beltramo, Rosa Boero, ultimando los detalles para el inicio. En realidad yo te voy a contar la serie de charlas y capacitaciones que hay desde el día de hoy y también en el día de mañana allí en el Hotel Japón. Gracias.